Nicolás Maduro confirmó este jueves 9 de julio que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello y el gobernador del estado Zulia Omar Prieto dieron positivos al coronavirus. Ha dado positivo, Diosdado, toda la solidaridad de mi familia que está Silvia y yo estamos contigo Diosdado. Omar Prieto, gobernador del Zulia, también presentó algunas molestias, algunos malestares. Le dije para un momento y vamos a hacerte las pruebas. Le hicimos las pruebas y resultó positivo para el coronavirus. Maduro también extendió sus palabras de solidaridad y apoyo a Diosdado Cabello. Asimismo aseguró que Omar Prieto ya se encuentra en tratamiento y en reposo. Para Notimara, reportó Ángelo Balbuena.